Si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma como la mía? Yo, Abelardo, te acepto a ti, Ariadne, como mi esposa Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma? Que Dios os bendiga, amigos Que esta historia sea interminable Igual que las arcadas árabes de la mezquita de Córdoba La de un paseo por Coyacán La de una tarde de amigos en San Ángel Y tantas otras Pudiera decir Pero tenemos que ir a la barra libre Vivan hoy Arriesguen hoy Y háganlo hoy Que el amor que los une se fortalezca Cada día que pasen juntos Que cada problema o desafío Que la vida no les ponga detalles Para unirlos muchísimo más Y nunca los separe Para aprender que cada uno del otro Y para quererse mucho más aún Ambos escriben el capítulo más importante De su vida esta tarde de febrero Aprovecharlo al máximo Muchas bendiciones en su matrimonio Que la Virgen de Guadalupe Los ampare en su inmenso manto de bondad Viva Córdoba Viva México Y viva España Si yo encontrara un alma Como la mía La Virgen de Guadalupe 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 Yo sé que todo irá bien, I know we'll be alright We will be alright si vamos más allá Yo sé que todo irá bien, I know we'll be alright We will be alright Cause if we lost our minds and we took it way too far I know we'd be alright Deja todo atrás if you were by my side And we stumbled in the dark, I know we'd be alright We would be alright Baby, there's nothing holding me back I feel so free Where you, where you think, baby Ya no, no hay nada que me eche atrás Hijos de la Gran Bretaña, disfruta Disfrutad porque uno solo se casa dos o tres veces en la vida Y hay que hacerlo Put your baby, bring her to the moon Girls, what y'all trying to do 24 karat magic in the air Hit the toes so bad Look out Pop, pop, it's showtime Showtime, showtime Guess who's back again I bet they know as soon as we walk in Showtime, I'm wearing Cuban lips I'm a sign I'm mixed Anglewood's finest shoes Don't look too hard, might hurt yourself Don't forget the color red, the blue They may be record the color red, the blue And he's just ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!